Una semana más nos encontramos en esta sección nueva del canal, reaccionando a jugadores que se enfrenten al Sporting de Gijón. En esta ocasión tenemos un Sporting Albacete y he seleccionado a un jugador suyo, Jeremy Vela. ¿Por qué hago así, en plan entre comillas? Pues porque hay un salseo ahí detrás que vais a flipar. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de nada, darte las gracias si estás aquí, si eres nuevo y quieres suscribirte, bienvenido. Activa la campanita, no lo olvides. Reventad esto a likes, ¿de acuerdo? El canal está teniendo un ritmo muy, muy bueno. Y no olvidéis que la próxima semana el Sporting se enfrenta a Osasuna, sí, al Huesca. Con lo cual, dejadme abajo los jugadores del Huesca que os gustaría ver aquí. El que más votos tenga o el que más vea repetido, pues es al que reacciono. Siempre y cuando haya vídeos de él, ¿sabes? Vale, chicos, vamos con Jeremy Vela y os explico muy rápidamente un poco el salseo que hay alrededor de este crack. Porque realmente es un crack. Si no me equivoco, la temporada pasada fue el máximo goleador del equipo. Dubois, supongo que con Zozulia en cuanto a goles. Juega de delantero o extremo, es francés, 26 años. Y aquí, lo dulce, lo suculento, lo maravilloso es que el pavo no le sale de las pelotas, jugar en el Albacete. Y entonces está entrenando en Francia a su puta bola, ¿vale? O sea, así de fácil. Ya está. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? Personalmente creo que es una actitud muy, muy, muy lamentable, ¿vale? Si eres un, por decirte algo, Neymar, y estás intentando forzar el traspaso y te pones un poco en rebeldía, y ni aún así, ¿de acuerdo? Porque tú tienes un contrato firmado con un equipo, tienes que cumplirlo, ir a entrenar, tienes que hacer lo que sea, ¿sabes? Tienes que hacer lo que te manden porque te están pagando. O sea, estás en un equipo, tienes que entrenar. Si no, supongo que Albacete podrá denunciarle y meterle hasta atrás. Y bueno, entiendo que supongo que algo harán. A priori, ahora mismo está como jugador libre, ¿vale? Libre entre comillas, porque el que lo quiera llevar tendrá que pagarle a Albacete. O sea, es que no hay más. En cualquier caso, es un crack, ¿vale? Es un tío bastante bueno, por lo que vi de él el año pasado. Es bastante diferencial para la categoría. Y bueno, pues vamos a ver aquí unos highlights suyos. Y de luego ya, pues sacamos conclusiones, ¿vale? Con lo cual no me enrollo más, ¿de acuerdo? Pero deja un like y suscríbete. Sé que soy muy pesado, pero hay que empujar el canal, hostia, ¡vamos! Venga, empieza el baile. Corner, ¿qué va a sacar? Este pago jugó en el olvido, ¿no? Y el su saeta o tal. Bueno, ahí lo sacan corto. Ahí está Yeren Nivela. Traca, traca. Bueno, ya veis qué golazo. Menudo latigazo que acaba de soltar con perna derecha. O sea, la pega mal. Me dicen que la pega muy mal. Ahí lo vemos, basculando por banda derecha de extremo. La pared, sigue con ella, toma rotura. Pase ahí, no llega nadie. Bueno, pues ahí está. Pues gol de cabeza. También de cabeza, cayendo desde la banda izquierda. Antes lo veíamos por banda derecha, ahora por banda izquierda. Corner. Vamos a ver qué sucede por aquí. Traca, trá. Vale, un despeje. La vuelven a meter ahí. Bueno, pues mira, de caza goles. Caza goles, el más listo de la clase ahí. Cazando. Contra Granada, vamos a ver. Arrancan por el centro. Mal pase. Tira ahí. Hostia, muy buena, ¿eh? De cabeza con todo, en plancha. Golazo. La conducción... Aquí está. Perfil izquierdo ahora. Boom. Joder, es que la pega de cines tipago. O sea, tiene una planta de la virgen físicamente, ¿eh? Vale, si no me equivoco, es ese. Toma, venga. Hostia, mira qué velocidad, loco. Mira qué velocidad, por favor. También nos ponen galopadas, ¿eh? Vemos que conduce bastante bien. Sí, sabemos que es el solo y uno en el plano crack. Ahí va. Pum, pum. Toma la cadera, amigo. Bueno, hay rotura. Y al final el pase es lamentable, pero la jugada está bien. Ahí lo vemos detrás del defensa. Bueno, y la pilla. Ojero, ojero muy bueno contra Osasuna, si no me equivoco. ¡Uy! Bueno, Zazulia ahí, la verdad que se tira con todo y el portero lo pilla contra pie. Ahí arranca desde el medio campo. Todo va cambiando de juego. Crack. Vale. Muy bonito. ¿Que va a tirar una falta? ¿Un penalti o qué? Penalti, penalti. Bueno, también tira penaltis. Muy bien tirado, la verdad. Más velocidad, por aquí por banda. Mira, contra Lugo, si no me equivoco. Toma centro. Bucco. Bucco. Vale, porque no atacó el delantero ahí. A ver dónde está. Vale, aquí lo tenemos. ¡Bum! ¡Uy, qué balón! ¡Uf! Bueno, ese era como el defensa. Hostia, es la velocidad que tiene. Bueno, y con la zurda, ¿eh? Ojo el centro con la zurda. Zazulia. Penalti. No pita nada. Llega y en mi vela. Y golazo. ¿Cómo la revienta, macho? Contra Almería. Bueno, ahí aparece el hueco por detrás. Trac a trac con la zurda. Venga. Sin problema, ¿eh? Sin problema, ¿eh? La pega con las dos. Otro penaltito. Uno de penalti. Contra el Málaga. A ver qué tal lo tira. ¡Pum! ¡Uf! Muy bien, ¿eh? Muy bien. Otra galopada por la izquierda. Tira al centro el segundo palo. Y... Fuera. Bueno. El centro fue cojonudo, la verdad. Ahí va con la... Bueno, sí. Sabemos que es él. Sabemos que es él. Correcto. Toma bicicleta. Tal luego crack. Y paradón. Bueno, y la dormida del defensa en HD 4K. ¿Vale? La dormida del defensa muy top. Ahí va otra vez. Uf, uf. ¡Hostia, qué rotura, macho! Ah, no, no era él. No era él. Fallo mío, fallo mío. No era él. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Y entra desde ahí. No sé si la tocaría aquel, pero... Se celebra lo LeBron James. Él nota. A ver, este chico tiene cositas. ¿Vale? Tiene cositas. Tiene detalles bastante, bastante dulces. El tema... La situación con el albacete ahora mismo es un pelín insostenible. Yo no sé en qué quedará. Pero, de momento, es un pelín insostenible. En cualquier caso, espero que os haya gustado. Conocimos un poco más a un jugador que personalmente vi el año pasado, pero tampoco lo tenía muy, muy ubicado. Sabemos que tiene velocidad, sabemos que tiene un muy buen golpeo y que además tiene una buena técnica. Por lo tanto, entiendo que novias no le faltará. Ahora bien, tendrán que llegar a un acuerdo con el albacete porque si tiene contrato, repito, es lo que hay. O sea, a cumplir contrato o que te paguen para que te pides, hermano. Me encantaría que este vídeo superase los mil likes, que me comentéis todos abajo, jugadores de Huesca, ¿vale? Para que lo pongamos en el próximo. Y bueno, seguimos fuertes. Ya sabéis que estamos con los directos en Twitch, que estamos también con más series. Así que, joder, dadle amor al canal, chicos. Estoy dándolo todo por ustedes. Y yo, nada, pues me piro. Venga. Un abrazo, cracks de cracks. Chao. Chao.